La CGT Río Cuarto se ha empezado a movilizarse para tener en cuenta lo que va a suceder el 22 de agosto también, y en ese sentido estamos por la misma lucha, es decir, estamos reclamándole a las autoridades nacionales, no queremos flexibilización laboral, no queremos modificación de la edad jubilatoria, no queremos tarifazos tampoco, queremos que las escuelas estén abiertas como corresponde, que la educación sea gratuita, pública, que estén integrados todos los alumnos de los distintos niveles adentro de las escuelas y no trabajando como lo sabemos hoy en cada una de las esquinas, queremos una integración total en lo que sea el gobierno nacional con respecto a los derechos que estamos demandando, porque la verdad que lo que está sucediendo a nivel nacional está siendo grave al deterioro del salario de los trabajadores y esta gran pérdida de trabajo de fuentes laborales que hoy tenemos. Y en ese contexto, una de las áreas también atacadas es la educación. Totalmente, es decir, los investigadores, el CONICET, la universidad que no les llegan los fondos necesarios que tienen que trabajar, las escuelas de nivel medio y primario como los niveles de jardín también, ¿por qué? Porque no hay programas de integración que se hayan estado trabajando durante estos últimos 12 años, se han perdido los proyectos sociopedagógicos que había en aquellos tiempos cuando el Ministerio de Educación estaba con diferentes proyectos, hoy en la provincia de Córdoba no los tenemos y muy pocas escuelas han accedido al mismo.